Hola gente, esto es el informe, Copa América con el chapa Bueno, finalmente Uruguay salió tercero Luego de ganarle a Canadá en los pedales Y bueno, creo que Canadá, como ya dije, va a ser sorpresa en el próximo mundial Bueno, y finalmente Argentina salió campeón Tuvo un buen juego, hizo un buen partido Mereció ganar, jugó mejor que Colombia Y con un golazo de Autoro Martínez Y como había dicho yo, los pronósticos en la larga Ganamos 1 a 0 y salimos campeones de la Copa América Pero creo que hay que hablar de la previa del partido Realmente, si van a manejar el próximo mundial de esta manera Va a ser un desastre La previa del partido fue un desastre La organización de terror Y otra cosa, supuestamente O sea, un partido tiene 15 minutos de intervalo En este caso, fueron 25 ¿Por qué? Porque supuestamente iba a cantar Shakira Digo supuestamente Porque no cantó Fue un playback horrendo Para el olvido Y lo que hay que entender De que no tiene que haber un show musical El show es el partido de fútbol No que venga Shakira a supuestamente cantar La verdad es que una vergüenza Horrendo Una vergüenza Y creo que no tiene que ocurrir nunca más esto Bueno, esto es todo Lo que les quería decir Y este es el último programa de Informe de Copa América ¡Ole chapa! ¡Chao! ¡Aaah! Y estén atentos A todo lo que va a venir Próximamente En canal KKK Y en canal KKK ¡Chao!